Susana Distancia Te mueve para allá, te mueve para acá, te mueve hacia adelante, te mueve para atrás Adentro de la casa ha controlado el estrés, cuidando la despensa previene la escasez Cuidado con los medios, con las noticias falsas, ya los laboratorios están tras el fantasma Te mueve para allá, te mueve para acá, te mueve hacia adelante, te mueve para atrás Al COVID-19 pronto van a atrapar, expertos en salud lo van a encapsular Teniendo las albicias vamos a festejar, con las buenas noticias nos vamos a abrazar Te mueve para allá, te mueve para acá, te mueve hacia adelante, te mueve para atrás Te mueve para allá, te mueve para acá, te mueve hacia adelante, te mueve para atrás Te mueve para allá, te mueve para allá, te mueve para acá, te mueve hacia adelante, te mueve para atrás Te mueve para allá, te mueve para atrás